Andrés Andrés, muy buenas noches muchas gracias por estar y Andrés y a Lutz que nos va a hacer la traducción de los textos que vamos a escuchar y después de leer estos textos y su traducción vamos a dar paso a las preguntas y a dialogar con el autor Andrés Neumann y Lutz nos ayudará a hacer la traducción muchas gracias a ambos por estar esta noche y bienvenidos a Friburgo de forma virtual Gracias Andrés ¿Qué tal Lutz? ¿Cómo estamos? Muy bien Tú vas a traducir lo que diga, ¿no? Tú vas a traducir al alemán lo que diga Voy a intentar hacerlo mi primera experiencia haciéndolo de manera virtual Andrés y nosotros nos conocemos ya bastante tiempo en este mundo YouTube a lo mejor se puede hacer algo en la edición también del video luego para si se necesitara algo todavía de traducción adicional Andrés Le podemos poner un cuarteto de cuerdas de Schubert de fondo o algún Lid Como les contaba anoche cuando conversamos un rato para mí para mí conversar aunque sea virtualmente con Friburgo tiene algo de llegar imaginariamente a casa a un paso, a un minuto de la avenida Friburgo. Imagino que en Friburgo hay alguna calle con el nombre de Granada. Así que consideremos esta conversación mi primer paso para llegar por fin a la calle Friburgo. Yo creo que podemos empezar con la lectura de los textos también y la instrucción. ¿Es eso correcto? Perfecto. Vamos a leer entonces algunos fragmentos de la novela Una vez Argentina en versión bilingüe. Se trata de un libro que se propone dos misiones simultáneas. Mejor dicho, tres. Una es narrar mis recuerdos argentinos de infancia, mi memoria infantil. Yo viví unos pocos años en Argentina, antes del exilio familiar, y tenía muchas ganas de narrar esos años. Una es que en el libro que quería contar mi hermoso de Argentina. Tengo un parte de mi hermoso en Buenos Aires, en Argentina, y quería contar eso. Y las otras dos misiones, que son complementarias, tienen que ver con narrar por un lado la enorme historia de inmigraciones que hubo en Argentina durante el siglo XX. Es decir, narrar la historia social de Argentina a partir de sus flujos migratorios. Pero hacerlo a través de la historia de mi propia familia, y esa era la tercera misión. Y eso me permitió hacer una larga investigación familiar, entrevistando a mis propios parientes y convirtiéndome en una especie de detective de mi propia familia. Y el punto de vista de la novela, que está narrada en primera persona. En lugar de narrar de manera tradicional unos recuerdos a partir de la edad a la que yo tengo, recuerdos reales, es decir, a partir de, pongamos, los cuatro o cinco años. Me pareció interesante abordar la memoria más metafóricamente. Es decir, narrar en primera persona toda mi memoria familiar, incluyendo casi un siglo antes de que yo naciera. Porque creo que efectivamente quienes somos y lo que recordamos está fuertemente influido por lo que pasó justo antes de que llegáramos al mundo. Es decir, que los recuerdos de mi abuela o incluso de mi bisabuela forman o deberían formar parte de mi propia memoria íntima. Es decir, que las recuerdos de mi abuela o de mi abuela también son parte de mis propios recuerdos. Vamos a leer entonces la historia de por qué demonios me llamo Neumann o Neumann. Vamos a leer entonces la historia de por qué demonios me llamo Neumann o Neumann. Y esto lo digo porque a pesar de las apariencias no tengo ningún antepasado alemán. Y sin embargo tengo un apellido alemán. ¿Cómo es posible? Trotzdem, dennoch habe ich einen deutschen nachnamen. ¿Y cómo es eso überhaupt möglich? Ahora lo descubrirán. Y ahora lo descubrirán. Querido Lutz, ¿lees primero el texto en alemán y después en español para que puedan...? Me parece excelente. ¿Verdad? Me parece muy bien. Creo que tiene más sentido. Y me siento muy a gusto para decirte eso. Yo creo que como lo estamos llevando, si seguimos así, no sé cómo es para el público, pero yo siento que realmente funciona bien este intercambio virtual entre Granada, Freiburg y Augsburg. Also, das ist aus dem Capitulo 3, also das dritte Kapitel des Romans. Hier noch einmal der Roman, so wie er aussieht. Kapitel 3. Niemand weiß mit Sicherheit, ob er es selbst war oder vielleicht sein Vater oder vielleicht sein Großvater. Aber der Nachname von Jacobo, mein eigener Nachname, kam durch Betrug zustande. Es ist möglich, dass in irgendeinem Winkel der Erde irgendein entfernter Verwandter noch die genauen Tatsachen kennt. Ich ziehe die Version vor, die ich als Kind hörte. Die Version, die die Geschichte eines rechtzeitigen Verrats und einer klugen Feigheit beinhaltet. Mein Urgroßvater Jacobo oder vielleicht sein Vater oder gar sein Großvater lebte im Russland der Zarenzeit. Es war üblich, dass die jungen Männer aus einfachen Familien, vor allem wenn sie Juden waren, zur Ableistung eines zweijährigen Militärdienstes in Sibirien herangezogen wurden. Die Furcht vor der Einberufung war derart groß und die Überlebenschancen derart gering, dass sich viele junge Männer zur Selbstverstimmung entschlossen, um ausgemustert zu werden. Jacobo oder vielleicht sein Vater oder vielleicht sein Großvater hatte Nachbarn, denen ein Ohr, eine Hand, ein Auge fehlten. Und selbst in diesem Zustand betrachteten sie sich als gut davongekommen. Aber Jacobo, greifen wir den heraus, er verdient es, fühlte sich allzu verbunden mit jedem seiner Körperteile. Deshalb schmiedete er einen Plan, wie er seinen Körper unversehrt bewahren könnte, ohne eingezogen zu werden. Bat er irgendeinen fernen Verwandten, um Hilfe, um auswandern zu können. Griff er zur Bestechung an irgendeiner russischen Zollstelle. Oder half ihm ein befreundeter Gauner, was mir mal erzählt wurde und was ich gern glauben möchte, dabei den Pass eines deutschen Soldaten namens Neumann zu stehlen. Fest steht allein, dass Jacobo, mit dem entsprechenden Nachnamen ausgestattet, sehr weit weg war von der Stadt Kamenetz in der heutigen Ukraine, als der Erste Weltkrieg ausbrach. Mehr als weit in einer anderen Welt. In meiner Heimatstadt Buenos Aires, an dem Ort, an dem ich nicht bin und bleibe. Mein Urgroßvater rettete sein Leben, indem er seine Identität wechselte und als Ausländer wiedergeboren wurde. Mit anderen Worten, indem er sich neu erfand. Die junge Frau, die Jacobo heiratete, getreu einem damaligen Brauch, der heute in den Bereich der Fantasie oder des Tabus gehört, war seine Cousine. Meine Urgroßmutter Lydia war in Südlitauen zur Welt gekommen und lernte komischerweise ihren ukrainischen Vetter in Buenos Aires kennen. Der zweite Teil ihres Namens ging im Bedächtnis eines Hafenangestellten unter. Dort, auf der Theke eines Einwandererhotels, hatte jemand Hasatska notiert. Meine Vermutung zufolge könnte Hasatska, der ehemalige Familienname von Lydia gewesen sein, die weibliche Form von Hasatsky oder Hasatsky. So entspricht die Herkunft meiner Urgroßeltern mit einem Stückchen Geschichte, einem Stückchen Zufall und einem Stückchen Erfindung ziemlich genau meinen eigenen Erinnerungen. Nadie sabe con seguridad si fue el mismo, o quizás su padre, o quizás su abuelo, pero el apellido de Jacobo, mi propio apellido, nació de un engaño. Es posible que en algún rincón del mundo, algún pariente remoto conozca todavía los hechos exactos. Yo prefiero la versión que escuché de niño. Esa que cuenta la historia de una traición a tiempo y de una cobardía inteligente. Mi bisabuelo Jacobo, o quizás su padre, o quizás su abuelo, vivía en territorio de la Rusia zarista. Era frecuente que los jóvenes de familia humilde, en particular si eran judíos, fuesen obligados a cumplir un servicio militar de dos años en Siberia. El terror a enrolarse era tan grande y las posibilidades de sobrevivir tan minúsculas que muchos adolescentes optaban por mutilarse con tal de quedar exentos. Jacobo, o quizás su padre, o quizás su abuelo, tenía vecinos a los que le faltaba una oreja, una mano, un ojo, e incluso así se consideraban afortunados. Pero Jacobo, elijámoslo a él, se lo merece, se sentía demasiado apegado a cada uno de sus miembros, de modo que hurdió un plan que le permitiría conservar su cuerpo entero sin tener que alistarse. ¿Solicitó la ayuda de algún familiar lejano para poder emigrar? ¿Recurrió al soborno en alguna aduana rusa? ¿O acaso cierto amigo delincuente, como una vez me contaron y me gusta pensar, lo ayudó a robar el pasaporte de un soldado alemán apellidado Neumann? Lo único seguro es que convenientemente apellidado, Jacobo se encontraba muy lejos de la ciudad de Kamenetz, en la actual Ucrania, cuando estalló la Gran Guerra. Más que lejos, en otro mundo, mi Buenos Aires natal, lugar donde no estoy y permanezco. Mi bisabuelo salvó su vida cambiándose de identidad y renaciendo extranjero, en otras palabras, haciéndose ficción. La joven con la que se casaría Jacobo, siguiendo una costumbre de la época, que hoy entra en el terreno de la fantasía o el tabú, era su prima hermana. Mi bisabuela Lidia había nacido al sur de Lituania y, curiosamente, conoció a su primo ucraniano en Buenos Aires. El resto de su nombre se perdió en el oído de un empleado del puerto. Allí, en un mostrador del hotel de inmigrantes, alguien anotó Hasatska. Según mis deducciones, el antiguo apellido de Lidia puede haber sido Hasatska, derivado femenino de Hasatsky o Hasatsky. Chazaki o Hasatsky. Así, con una parte histórica, una parte casual y otra inventada, el origen de aquellos bisabuelos se parece bastante a mi propia memoria. Andrés, como se está haciendo una pausita, yo me atrevo a hacerte una preguntita aquí de traductor de inmediato, porque incluso yo veo aquí a Novat Beka, que hizo la traducción, hay que decirlo. Hola, Novat, buenas noches, muchas gracias. Yo me permití hacer un par de pequeñas correccioncitas ahí, pero me dio mucho gusto leer tu traducción y tenerla como base para esto, lo que estamos haciendo. De hecho, deberías, es tu texto. Yo suelo decir, el traductor es el que es el autor de la traducción y deberías estar leyendo esto, pero ahora me han dicho que lo debo de leer y con tu permiso lo estoy haciendo. Hay un punto ahí, Andrés, que a lo mejor Norba también estaba reparando en él, donde vos decís, más que lejos, en otro mundo, mi Buenos Aires, Natal, lugar donde no estoy y permanezco. Yo lo entendí, no estoy, pero sí permanezco. Así es, ¿verdad? Entonces, en alemán sería, tienes el micrófono apagado, no sé si te lo apagaron o lo apagaste. Ah, me lo apagué, disculpa. Entonces, sí, estaba en lo cierto con esto, ¿verdad? Que es, donde no estoy y sí permanezco. Sí. Entonces, en alemán deberíamos haber dicho, wo ich nicht bin und doch bleibe. Es una especie de paradoja, es la diferencia entre estar físicamente en un lugar y tener otro tipo de raíces o de memoria que no depende de la presencia geográfica, si pudieras traducir esto. Also, es geht jetzt um den Punkt, ich übersetze das mal, lo voy a traducir brevemente. Es geht um den Punkt, wo Andrés schreibt, más que lejos, en otro mundo, mi Buenos Aires, estoy, está en mi Buenos Aires, Natal, lugar donde no estoy y permanezco. Also, in meiner Heimatstadt Buenos Aires, an dem Ort, an dem ich nicht bin und bleibe, schreibt Andrés. Und ich habe ihn gefragt, ob er damit meint und doch bleibe und so ist es auch. Es ist also eigentlich eine paradoxie, ein paradoxon das intendiert ist und eben eine andere Art der Verbundenheit widerspiegelt. Also, eben die physische, er ist nicht physisch da, aber er ist eben, seine Wurzeln sind eben doch in Buenos Aires. Yo creo que uno está en el lugar en el que piensa o en el lugar sobre el que escribe o en el lugar sobre el que lee. Perdón, wo's? Creo que estamos, realmente, hay una manera más profunda de estar en un lugar que es pensar en ese lugar, escribir sobre ese lugar o leer sobre ese lugar. Esa es la residencia que me importa. Also, man kann durchaus auch besser noch präsent sein an einem Ort über den man schreibt, an den man sich erinnert, über den man liest. Und das ist mein Ort des Daseins, sozusagen. Dasein, como Heidegger. No entremos en ese campo. Also, das eigentlich im Sinne von Heidegger. Heidegger, que, por cierto, pasó una gran parte en Friburgo, ¿no? En una ciudad, estaba en la Selva Negra. Also, Heidegger, der, ich glaube, am Schauensland seine Hütte hatte. Aha. Oder in Hinterzarten, oder so. Pasamos al siguiente fragmento, o quieres que comentemos algo más sobre esto? Creo que sí. Perfecto. Este capítulo, que es el número seis, del que vamos a leer un fragmento, habla de mis tatarabuelos franceses. Also, das nächste capítulo, das nächste fragmentas, das wir lesen, ein kurzes capítulo, das sechste capítulo, hat mit den ur-ur-gross Eltern von Andrés, den französischen ur-ur-gross Eltern von Andrés zu tun. Hemos visto la rama paterna, que proviene toda del Este y Norte de Europa, y son mis ancestros judíos. Toda la familia paterna era judía. Also, wir haben die väterliche Linie gesehen, die aus Osteuropa kommen, jüdische Vorfahren aus Osteuropa. Y la familia de mi madre provenía, sobre todo, de Francia y de España. O sea, del Mediterráneo, digamos. Und die familia meiner Mutter stammte überwiegend aus Frankreich und Spanien, also aus der Mittelmeerregion. Und mich interessiert gerade die Geschichte meiner französischen, die französische Seite der Familiengeschichte, weil es ein Konflikt gibt in meiner Familie mit der französischen Sprache. Also, das Mikrofon sollte geschlossen werden. Und das waren jetzt nicht seine französischen Vorfahren, sagt Andrés, die das Sprachen aus dem O. Les decía que había, les decía que había un conflicto con la lengua französische. Había un conflicto mit der französischen Sprache. Porque la hija de los personajes sobre los que le voy a leer. Denn die Tochter der beiden Personen über die wir jetzt lesen werden. Llegó a Argentina con tres años y nunca quiso hablar francés. Mi bisabuela Juliette odió la lengua francesa y se negó a hablarla de niña hasta que la olvidó. Es decir, que se llamaba Juliette Pinou, pero no sabía hablar francés. Sie hatte also einen typisch französischen Namen, Juliette Pinou, sprach aber kein einziges Wort französisch. Y fue su hija, es decir, mi abuela, la que aprendió a hablar francés para recuperar la lengua que había perdido su madre. Und es war ihre Tochter, meine Großmutter, die dann französisch lernte, um die Sprache ihrer eigenen Mutter wieder zurückzugewinnen. Es decir, que mi abuela recuperó su lengua no materna. Debería haber sido su lengua materna, pero para ella la lengua de su madre era una lengua extranjera. Das heißt, meine Großmutter erlangte nicht ihre eigene Sprache wieder, sondern ihre Muttersprache, sondern lernte eine fremdsprache. Y me parece eso muy interesante, el proceso mediante el cual la lengua materna se vuelve extranjera, porque creo que ese es el proceso tanto de la traducción como de la poesía. Und mir scheint das sehr interessant zu sein wie eine Muttersprache zur Fremdsprache wird, denn da scheint mir auch der Prozess zu sein mit der Übersetzung und mit der Poesie zu tun. Contemplar lo propio, lo natural, como algo extraño y lejano, es una maniobra literaria, narrativa, que a mí me parece esencial. Das eigene, natürliche, wie etwas aus der Ferne, sozusagen, zu betrachten, etwas Fremdes, scheint mir ein literarisch wichtiges maniöver zu sein. Así que el capítulo que les voy a leer habla de los últimos antepasados míos que hablaron francés. Und dieses nächste capítulo handelt also von den letzten meiner Vorfahren, die noch französisch gesprochen haben. Los tatarabuelos. Sí, exactamente. Puedes empezar cuando quieras en alemán, si te parece. Den ururgroßeltern, also das waren die letzten, die noch französisch gesprochen haben. Ahora sí. Bischof von Bourges. Ich fordere Sie auf, dass Sie das auf der Stelle widerrufen. Knien Sie nieder. Und bitten Sie um Vergebung. René, der Bildhauer. Wenn ich nicht vor Gott niederknie, Herr Pfarrer, dann werde ich erst recht nicht vor einem Mann wie Ihnen niederknien. So fasst Blanka die Verbannung meines Urgroßvaters René zusammen, der Frankreich verlassen musste und nach Causete auswanderte. Causete. Das hieß die Dice, no? Causete. Mitten in den Bergen der Provinz San Juan. Ich befürchte allerdings, dass diese großartige Entgegnung mehr von einem berühmten Ausspruch als von einer wirklichen Begebenheit an sich hat. In der Tat kommt es mir so vor, als hätte ich den Wortwechsel zwischen dem Bischof und meinem Urgroßvater, Pardon, Ururgroßvater, in drei oder vier Büchern sehr unterschiedlicher Herkunft gelesen. Das einzig Sichere ist, dass René als Bildhauer für die Gemeinde arbeitete. Dass er nicht der Lieblingskünstler des Klerus war und dass er Hals über Kopf mit seiner Familie die Stadt verließ. Die junge Familie wusste, dass ihr Leben wieder bei Null anfing, aber nie konnte sie sich vorstellen, wie weit das gehen würde. Ein fanatischer Nachbar aus Bourges hat wohl sogar vermutet, dass es schließlich dem göttlichen Zorn ausgesetzt war, dieses Leben. Auf einer stürmischen Atlantiküberquerung erkrankten zwei der drei Kinder tödlich. Die einzige Überlebende jener Überfahrt war die kleine Juliette, die Mutter meiner Großmutter Blanca. Kurz nachdem sie endlich am Fuß der Anden angekommen waren und sich in Causette niedergelassen hatten, vernichtete ein Erdbeben ihre spärliche Habe. Bei dem Versuch, wenigstens etwas vor dem Untergang zu retten, erlitt mein Ururgroßvater René einen schweren Leistenbruch. Dieses Übel hinderte ihn förderhin daran, seinen Beruf in der üblichen Weise auszuüben. Mittellos und am Boden zerstört, beschloss die Familie nach Buenos Aires umzuziehen. Dort sollten sie die Geburt dreier weiterer Kinder erleben, Kinder der neuen Heimat. Die Frau von René hieß Louise Blanche und war, um sie in wenigen Worten zu beschreiben, eine äußerst reinliche Frau. Obwohl sie ihr mehr als ein halbes Leben in Argentinien verbrachte, verließ sie nicht einen Tag die Sehnsucht nach ihrem Heimatland oder jenem eingebildeten Paradies, das sie sich allmählich unter einem immer fremderen Namen zurechtlegte. Bourges mit französischem Akzent. Meine Urgroßmutter Louise Blanche pflegte ihre Kinder auf eine Weise zu rufen, in der sich vor Ort auf Geschnapptes mit fremden Zutaten vermischte. Michit! Sie vertauschte hartnäckig den Zucker, Azucar, mit dem Azucre und sprach alles in allem ein vollendetes Ausländerspanisch. Ihre empfindliche Haut ertrug keine Kleidernähte, weshalb sie bis zu ihrem Todestag alle ihre Kleidungsstücke auf links gedreht trug. Eine weitere Angewohnheit, die sie bei den Nachbarn ins Gerede brachte, bestand darin, nie Geld anzufassen, wie eine verarmte Erbin aus Versailles. Louise Blanche entwickelte die Geldscheine in durchsichtiges Briefpapier und übergab sie so im Gemüseladen. Ganz im Stil einer Dame mit auf links gewendeten Kneidern. Ihr zufolge war es der Blumenduft ihrer heimatlichen Gärten, was sie am meisten vermisste. Besonders der Duft der Pfeilchen, die man unmöglich mit den groben Stängeln vergleichen konnte, die im Südteil der Erde wuchsen. Nur in Verdauungsdingen wich Louise Blanche von ihrer feinen Lebensart ab. Um es kurz zu machen, sagen wir, dass sie wirklich geräuschvoll schiss. Ihre Ausscheidungen wirkten übermäßig für so größenempfindsamen Augen wie die des Bildhauses René, der jedes Mal, wenn er die Toilette betrat, sich den Ausruf nicht verkneifen konnte. Meine französische Ur-O-Großmutter brachte es in solcher Lage fertig, schelmisch zu lächeln und eine Milonga-Trellern zu verschwinden. Auch wenn Louise Blanche sich nie als Argentinierin fühlte, kann ich nur hinzufügen, dass ihre Gepflogenheiten sehr gut zu der landesüblichen Wesensart passten. Eine Art tragischer Snobismus in Verbindung mit einem gewissen Hang zu den letzten Dingen. Diese Erinnerung an meine Ur-Großmutter erzählte mir meine Großmutter als Kindheitseerinnerung. Diese Erinnerung an die letzten Dinge des Lebens. Und ich fand das höchst erstaunlich, dass meine Großmutter noch ihre eigene Großmutter so sinnlich, so direkt und genau, konkret... Ich fand das, dass meine Großmutter noch nicht mehr als Kindheitseerinnerung an die Toilette ging. Ich fand das, dass meine Großmutter noch nicht mehr als Kindheitseerinnerung an die Toilette ging. Dice so... Obispo de Bourchur, le exijo que se retracte ahora mismo. Arrodíllese y pida perdón René, el escultor. Si no me arrodillo ante Dios, padre, mucho menos voy a arrodillarme ante un hombre como usted. Así resume Blanca el destierro de mi tatarabuelo René, que debió abandonar Francia y emigrar a Causete, entre las montañas de la provincia de San Juan. Me temo, sin embargo, que tan grandiosa réplica tiene más de frase célebre que de anécdota verídica. De hecho, esta disputa entre el obispo y mi tatarabuelo, creo haberla leído en otros tres o cuatro libros de muy distinta procedencia. Lo único seguro es que René esculpía por encargo de las autoridades que no era el artista favorito del clero y que salió precipitadamente de la ciudad junto con su familia. El joven matrimonio sabía que su vida comenzaría de cero, pero jamás imaginó hasta qué punto. Algún vecino fanático de Bourchur habrá conjeturado incluso que terminó padeciendo la cólera divina. Durante una tortuosa travesía por el Atlántico, dos de sus tres hijos cayeron mortalmente enfermos. La única superviviente de aquel viaje, al llegar a la ciudad, por fin frente a un terremoto, todo arrasó con sus escasas posesiones. Intentando salvar algo de la catástrofe, mi tatarabuelo René sufrió una fuerte hernia, dolencia que desde entonces le impediría ejercer con normalidad su oficio. Desposeído y aterrado, el matrimonio decidió trasladarse a Buenos Aires. Allá verían nacer a sus otros tres hijos, los hijos de la Tierra Nueva. La esposa de René se llamaba Luisa, era por el ente Púlcara. Pese a pasar más tarde, en medio de la vida, construyéndose sin regresar nunca, bajo un nombre cada vez más lejano, Bourges, con acento francés. Mi tatarabuela Louise Blanche solía llamar a los niños con un apelativo que mezclaba aprendizajes criollos y raíces forasteras, mijit. Confundía de manera contumaz el azúcar con la sucre y hablaba, en definitiva, un perfecto castellano extranjero. Su delicada piel no soportaba las costuras de la ropa, razón por la que hasta el día mismo de su muerte lució todas sus prendas del revés. Otro hábito que suscitaba comentarios entre los vecinos era el de no tocar jamás el dinero. Igual que una heredera venida a menos, versayescamente, Louise Blanche envolvía los billetes en papeles traslúcidos de carta y era así como los entregaba en la verdulería vestida del revés y hecha una dama. Según ella, lo que más extrañó siempre de sus jardines natales fue la fragancia de las flores, en especial el aroma de las violetas, imposible de comparar con los groseros tallos que crecían al sur del mundo. Solo en asuntos digestivos soslayaba Louise Blanche las sutilezas. Para ser concisos, digamos que cagaba con verdadera elocuencia. Sus deposiciones resultaban descomunales a ojos de alguien tan sensible a los volúmenes como el escultor René que no dejaba de exclamar cada vez que acudía al baño Mi tatarabuela francesa en tales bretes acertaba a componer una sonrisita traviesa y desaparecía. No puedo dejar de añadir que sus costumbres encajaban muy bien con la idiosincrasia nacional. Una suerte de esnovismo o tragicatología. Muchas gracias. Esa era la historia de Louise Blanche y finalizamos con los dos primeros párrafos del capítulo 72. Que me interesaba también complementar por razones, digamos, de traducción interna dentro de la lengua española. El primer capítulo que leímos tenía que ver con la identidad extranjera de mi propia familia y con los nombres ficticios. Es decir, cuando los idiomas y las culturas extranjeras se meten dentro de tu propia identidad hasta transformar tu propio apellido. El segundo capítulo tenía que ver con el cambio de lengua. Cuando una lengua materna se convierte en extranjera cuando los inmigrantes adquieren la lengua de su nueva tierra. El segundo capítulo que leímos tenía que ver con el interés de la lengua española y este tercer capítulo habla de qué pasa cuando migramos de un país que habla una lengua a otro país muy lejano que habla en teoría el mismo idioma. Y este texto, el que vamos a leer, tiene que ver con la situación que se encuentra cuando se convierte de un país, en el que una lengua se habla en un otro, weit abierto en el que una lengua se habla de la lengua mi hermano Diego y yo tuvimos que reaprender a hablar español cuando de niños mi familia se exilió de Argentina a España. y descubrimos en la escuela que ni nos entendían ni entendíamos bien el español que se hablaba. y entonces nuestra propia lengua materna se convirtió en una lengua extranjera. y me emocionó mucho descubrir la historia de mi bisabuelo gallego que un siglo antes de que esto no sucediera a mi hermano y a mí hizo el mismo viaje pero en sentido inverso de España hacia Argentina. mi familia se contaba que mi bisabuelo de Galicia emigró tan pequeño de tan niño a Argentina que pronto perdió su acento español y aprendió a hablar como un perfecto argentino. y aprendió el acento local de Buenos Aires tan bien que nadie cuando lo conocían nadie sabía que él venía de España. y hay una anécdota que contaban mis abuelos sobre él que a mí me gusta mucho. que es que este antepasado mío de Galicia consiguió una novia entabló una relación de noviazgo con una chica de Buenos Aires. ¿Eso fue el bisabuelo o el bisabuelo? Sí, el bisabuelo. Es geht also um den urgroßvater der in Buenos Aires eine beziehung begann mit einer mit einer jungen frau aus Buenos Aires y estaban muy enamorados los dos und die beiden waren sehr verliebt ineinander pero un día mi bisabuelo descubrió horrorizado que su novia tenía un terrible prejuicio contra los gallegos contra los españoles que venían de Galicia. Aber eines Tages entdeckte eben mein urgroßvater dass seine braut mit der eben dieses enge verhältnis dieses liebesverhältnis hatte ein furchtbar un furchtbar vorurteil gegenüber den einwandern aus Galicia aus dem Teil Spaniens aus Galicia kam. Este prejuicio era de clase porque muchos de los inmigrantes gallegos eran inmigrantes pobres que llegaban para desempeñar oficios muy humildes en Argentina. Así que según cuentan mi bisabuelo se estaba tomando un café en una cafetería con su novia argentina. Also da wird erzählt in meiner familia also dass mein urgroßvater sich mit seiner mit seiner braut zusammen in einem café beim café trinken saß. Und am nachbate nehmen dann einige Spanier aus Galicia in platz. die braut meines urgroßvater die erkennt die sofort an ihrem accent. Entonces la chica mirándolos despectivamente se dirige a mi bisabuel y les dice qué asco de gente. Y le dice yo no sé cómo alguien puede soportar a esta gentusa. Entonces mi bisabuelo que hasta entonces jamás le había revelado la historia de su origen se pone rápidamente en pie en la mesa y le dice entonces aquí y nos despedimos. Y se marchó sin dar ninguna explicación. Esa es como legendariamente se cuenta la ruptura de mi bisabuelo con aquella novia de la que tan enamorado estaba. Y me parece muy interesante también como alegoría o como parábola de la xenofobia. Y me parece interesante como alegoría como igual para la xenofobia. Cuando no comprendemos que lo extranjero no es algo que viene de fuera es algo que está en nuestra familia en nuestra sangre en nuestros amores. y cuando la xenofobia sería no comprender que lo extranjero no es algo que viene de fuera de lejos. claro, la xenofobia consistiría en no comprender que lo extranjero no es algo que viene de lejos y viene de afuera sino que es algo que está dentro de nuestra propia familia, de nuestra propia sangre, de nuestro propio amor. somos todos extranjeros. sino que es algo en nuestra propia familia en nuestros eigenen amores relacionados. somos todos auslenses. y de hecho la evolución de la especie humana se sostiene en esas migraciones que están genéticamente en todos nosotros. y de hecho la evolución de la humanidad se mantiene de las migraciones de los resultados que son que todos son manifestos. Así que bueno, podemos leer el comienzo del capítulo 72, los dos primeros párrafos para terminar las lecturas y iniciar el diálogo. Ok, lesen wir also jetzt die ersten beiden absätze de este capítulo para que nos entremos. Mein großvater Jacinto hatte zwei spanische Eltern. Aus Galicia mein urgroßvater Juan Jacinto Galán und aus einem Dorf in der Mancha meine Urgroßmutter Isabel Redondo. Er war in frühester Jugend Argentinien ausgewandert, weshalb er, wie man sich erzählte, den spanischen Akzent verlor. Oder es geschah ihm so etwas wie bei den Amphibien. Eine rasche schulische Anpassung an seine Adoptivsprache und die Gewohnheit, im familiären Umkreis seine ursprüngliche Sprachwerbung zu pflegen. Vielleicht konnte er sich nicht mit einem Ufer zufrieden geben und sprang je nach Gesprächspartner zwischen beiden Akzenten hin und her, bewohnte eine zweigeteilte Sprache. Urgroßvater, wie gern würde ich dir eine Minute zuhören und wäre es auch nur eine Minute eine Aufzeichnung, deinen Akzent zwischen den Zeilen lesen, deine Wortwahl ermessen, mir deine Aussprache auf der Zunge zergehen lassen. Eine fremde Sprache verinnerlichen, sich im Nirgendwo verwurzeln, das war die Erfahrung meines spanischen Urgroßvaters und ein Jahrhundert später auch mein. So prägte Juan Jacinto in gewisser Weise meine Stimme oder ihre beiden Klangformen in umgekehrter Reihenfolge. Im Gegensatz zu ihm verbrachte ich meine Kindheit in Argentinien und die Jugend in Spanien. Da es sich um zwei Welten handelt, die theoretisch die gleiche Sprache sprechen, könnte man annehmen, dass dieser Ortswechsel keine Sprachkrise auslöst, wie etwa die Auswanderung in ein Land mit einer fremden Sprache. Doch kann sich in diesem Fall die Erstsprache in ein Rückzugsgebiet der Vergewisserung verwandeln in eine Festung der Identität gegenüber dem Fremden. Wenn der Umzug aber die Sprache, die man für die eigene hielt, verändert, dann wird die Basis der eigenen Sprache in ihren Grundfesten erschüttert, das heißt, die Voraussetzung für das Freien. Mi bisabüelo Jacinto tuvo dos padres españoles, de Galicia, mi bisabüelo Juan Jacinto Galán, y de algún lugar de la Mancha, mi bisabüela Isabel Redondo. Él había emigrado a Argentina a una edad muy temprana, motivo por el que, según cuentan, perdió el acento español. ¿O acaso le sucediera algo más anfibio, una rápida asimilación escolar de su habla adoptiva y la costumbre de ejercitar en familia su entonación originaria? ¿Acaso no pudiera limitarse a una sola orilla y, dependiendo de su interlocutor, fluctuase entre ambas sonoridades, habitando un idioma bifurcado? ¿Cómo me gustaría, bisabüelo, escucharte un minuto, aunque sea un minuto en alguna grabación fantasma, leerte entre líneas el acento, sopesar tu vocabulario, paladear tu pronunciación? Interiorizar una habla forastera, arraigarse en la ausencia de lugar, esa fue la experiencia de mi bisabuelo español y un siglo más tarde, también la mía. Así que, en cierta forma, Juan Jacinto prefiguró mi voz, o sus dos modulaciones, en el orden inverso, al revés que él, yo pasaría la infancia en Argentina. Dos tierras que, en teoría, hablan el mismo idioma, podría suponerse que ese desplazamiento no propicia una crisis lingüística tan intensa como la emigración a un país de habla extranjera. Sin embargo, en tal caso, el habla nativa puede convertirse en un reducto de certeza, en un bastión de identidad frente a lo extraño. Cuando la mudanza altera, en cambio, esa misma lengua que se creía propia, lo que se desestabiliza es la base del habla con uno mismo, es decir, la bien, vamos a dar paso ahora a las preguntas que a lo mejor han surgido por parte de la gente que está escuchando y que está viendo esta transmisión y le pediría a Raúl, no sé si Raúl, hay personas que han escrito preguntas o tienen algunas inquietudes con respecto a lo que hemos escuchado por parte de Andrés y de Luz. Pueden también escribir por el chat, si alguien quiere preguntar por el chat o si quieren abrir el micrófono y preguntar por supuesto estos, tenemos como unos 20 minutos para si se anima a decir algo sobre su experiencia con la traducción a lo mejor Bueno, para mí la traducción no fue no fue un problema me costó digamos forjar en alemán esta manera especial en la que tú te expresas o sea captar algo que no sea traducción del castellano al alemán sino que fuese como si lo hubieses escrito en alemán esta fue mi ambición y por eso a veces me alejé mucho de tu texto y tuve que interpretarlo en cierta forma y claro que en algunos casos me quedé ahora lo que tú dices sobre el clivaje de idiomas aunque fuese solamente el idioma argentino llamémoslo así y el idioma español pues yo no puedo comprender muy bien esto porque yo creo hasta yo diría yo todos los idiomas son un solo idioma porque si tú dices tierra o árbol o amigo hay una memoria lingüística que no depende de la palabra sino que lo tienes grabado tú no entenderías la palabra amigo si no la identificases con algo que tienes almacenado en tu cerebro y que lo digas en francés en inglés en español en cualquier idioma siempre aviva la misma la misma visión de la palabra claro el tono de voz la la articulación gestos adicionales que haces al hablar entran pero la comunicación misma creo yo no depende del idioma que hablemos del idioma que articulemos sino sino de la memoria lingüística que hemos almacenado y que movilizamos en un momento en que en ruso en francés en alemán en inglés o en cualquier idioma atañas a ello y lo evocas esto para mí es un gran milagro podría decir la humanidad la humanidad posee miles de idiomas también podría decirse posee solamente uno bueno es muy interesante voy a tratar de resumir todo lo que dijo Norbert en una sola frase no va a ser fácil es que Norbert tú vas a la teoría siempre en las las teorías que Bueno, primero le quiero agradecer mucho a Norbert la traducción y la intervención, el trabajo que se ha tomado para traducir y para pensar. En cuanto a tu reflexión concreta que acabas de hacer, en realidad toca un debate que es eterno como la filosofía. Es la tensión entre lo general, lo particular, lo universal y lo local. La tensión entre la esencia, por usar las palabras, del idealismo conceptual con el que tú has razonado. Y las particularidades, el caso por caso. Se podría decir que la teoría que tú sostienes es muy clásica del idealismo alemán, filosófico. Y estaría esa otra teoría del caso por caso particular, que las cosas no comparten una esencia, sino que son fenómenos individuales que tendría que ver con el empirismo inglés, si queremos. Creo que toda traducción literaria necesita moverse entre esos dos extremos. Entre la fe, en que subterráneamente hay una especie de esencia que podríamos llamar condición humana. Entre eso y la conciencia de que las diferencias culturales, históricas e ideológicas son grandes. Y la conciencia de que las diferencias culturales, ideológicas, históricas son grandes entre las sociedades y las culturas. Si no existiera una posibilidad de comunicación esencial de ser humano a ser humano, no existiría la traducción. Si no hubiera la posibilidad de la comunicación entre los seres humanos, hubiera que no hubiera una expresión de la traducción humana. Pero si creyéramos que todas las palabras significan lo mismo en todos los lugares, entonces no tendría sentido viajar. Porque digamos que la experiencia que podríamos tener en Bolivia, humana, sería la misma que podríamos tener en Berlín. Y realmente no lo es. Y me voy a referir incluso a los ejemplos que has puesto. Tomemos la palabra amigo. En español, eso tiene un género. En español. O sea que amigo se puede escuchar como el universal de amigo de una persona que es amiga de otra. Pero también se puede interpretar la palabra amigo como una persona de sexo masculino con quien tenemos un vínculo de amistad. Cuando la traducimos al inglés, vemos que el género desaparece. Que friend puede ser un hombre o una mujer. Es decir, que en francés, en italiano y en español la palabra amigo tendría que tomar una decisión de género y en inglés no. Cuando decimos girlfriend en inglés, significa dos cosas, novia o amiga de sexo femenino. Es decir, que cuando en inglés leemos la palabra girlfriend, es un problema para traducirlo al español. Hay que tomar una decisión que la palabra original no tomó. La palabra amigo en árabe, en la poesía árabe que se escribía en Granada hace mil años, por ejemplo, o dos mil años. Se puede traducir como habib, ¿no? Se puede traducir amigo es habib. Puede ser habib, pero habib o habibi es también el apelativo amoroso. Pero habibi o habib es también, es también, es también un apelativo amoroso. Y en toda la poesía amorosa árabe se utiliza ese apelativo habibi y significa amigo pero también amante. Quiero decir que incluso en las palabras tan esenciales como amigo, hay una serie de cuestiones identitarias, de género, de cultura, que imposibilitan la traducción literal. Así que quiero decir que en ese apelativo, como amigo, en ese apelativo, hay un apelativo amoroso. Incluso algo tan universal como el amor. El idioma inglés tiene un uso del amor asombroso para el idioma español. En inglés, el amor está completamente banalizado. En inglés, el amor es totalmente banalizado. O sea, tú puedes decir, I love hambúrguer, I love coke, I love TV. Es un love que no es un love. Es como el castellano. En castellano es lo mismo, ¿no? No, en castellano tú no amas la Coca-Cola, a ti te gusta la Coca-Cola, pero tú no amas unas zapatillas o una hamburguesa. En español, tú solo amas a una persona. O quieres una persona. O quieres una persona. Ya me lo van a disfrutar más todavía. Quiero decir con esto que incluso palabras esenciales como amor, como amigo, necesitan pasar por un filtro cultural y por una adaptación en la tradición. No solamente lingüística, sino a veces filosófica. Oh, filosófica. Bueno, yo creo que es como un antecedente porque nosotros al hablar no decimos amor, árbol, vecino, amigo, sino que hay algo que precede esto, aunque sea mudo, ¿no? Si estamos en una situación en Inglaterra, ya sabemos que ahora estamos hablando, si decimos love o amor, lo decimos en español, pero nos referimos a lo que significaría en el contexto inglés. Tenemos un antecedente, una situación, una persona, y la palabra love, amor, live, despierta solamente lo que sabemos. Dice, aquí falta la silla roja. Te cuero. Tampoco diría, traemos una silla, porque esto lo tenemos registro. y tiene que tener un asiento lo que pasa Norbert es que para traducir poesía uno se enfrenta a problemas un poco más complejos que un mueble de madera pero es un debate que tiene que ver la pregunta es si las cosas se pueden traducir o no y a mí ese debate me encanta yo creo que se pueden traducir pero la pregunta sería si existe una esencia o una interpretación este es un ejemplo muy tópico esto es lo último que quería decir sobre esto por mi parte por lo menos ya sabemos que los esquimales distinguen entre muchos blancos porque viven en el blanco y tiene muchas palabras para nombrar muchos blancos es decir que la experiencia previa al lenguaje de los esquimales esa experiencia previa llamada blanco es distinta de la nuestra lo que un esquimal entiende por blanco no es lo que nosotros entendemos por blanco lo que dicen en el blanco Verstehen, also diese Vorherige Erfahrung Desweißen Die dazu führt Dass die Sprechen Was den Begriff Me interesa Como eso pasa También Con las Emotiones Und das ist Etwas Was eben Auch mit den Gefühlen Pasieren kann Da ist es Genauso Norbert Entschuldige Wir müssen Glaube ich Jetzt auch mal Yo tengo que Interrumpir Este debate Porque Si nos lleva Muy lejos Se están Enfrascando A lo mejor Lo hacen A manera Privatísima Y después Se pueden intercambiar Aquí ustedes dos Los teléfonos Pasamos entonces A otros temas Dale A otros más Por Dios Sí, sí, sí Gracias Bien Yo quisiera Quisiera preguntarte Andrés Por algo Que me llamó Mucho la atención Del libro Primero Algunos temas Que para mí Fueron muy importantes Primero la identidad Una pregunta personal ¿Cómo te sientes? Argentino Español Español Argentino Segundo La memoria La memoria Es parte del libro Alex, Alex O vos lo traducís Vos mismo O me dejas un espacio Para hacerlo Ok, perfecto Ya de alguna manera Me estoy cansando Un poco Les confieso Después de una hora De estar aquí Lógico, lógico Adelante La primera pregunta Entonces la pregunta La pregunta La pregunta ¿Cuál era su identidad? ¿Cuál era su identidad? ¿Cuál es su identidad? Es decir, si yo tuviera que definirme como argentino, como español, sentiría que me estoy amputando una pierna o un brazo. De hecho, le he dedicado toda mi vida y toda mi escritura a luchar contra esas etiquetas que violentan la complejidad de la identidad que tenemos todos. Solo te puedo decir que estoy profundamente vinculado a los dos países y que lo que más me interesa de los dos países son los puentes que pueden unirlos. Yo solo puedo decir que lo que puedo decir es que me siento en los dos países muy conectados y lo que me interesa son las brechas entre estos dos países. Las brechas de las brechas. Alex, creo que tenías la segunda pregunta. La segunda pregunta es sobre la memoria. En tu libro, en tu primer, en tu primer, que aquí te lo muestro, en tu primer, no sé si ves, en anagrama, escribiste. Bueno, todos los personajes reales de esta novela aparecen como ficciones y todas las invenciones que hay en ella quisieran parecer probables. ¿Cuánta ficción, cuánta memoria histórica hay en el libro? O sea, los personajes existieron, existen, pero también hay mucha ficción en ella. ¿Estamos hablando de una vez en Argentina o de qué estamos hablando? Sí, sí. Sí, sí, claro. No, porque está mencionando, no sé si está mencionando este mismo libro. Sí. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es realmente en el libro? ¿cuál es realmente en la historia? ¿cuál es realmente en la historia? A mí me interesaba que todos los personajes tuvieran un punto de partida real, o sea, no me inventé ningún pariente. Porque el libro tiene un valor testimonial de rescatar la memoria de personas que existieron y se han olvidado completamente, incluso mi propia familia. Pero muchas de las anécdotas que cuento de esos familiares están parcial o totalmente inventadas. Pero esas escenas imaginarias están escritas tratando de respetar lo que yo sé o lo que me contaron de esos familiares. Es decir, que todo lo que inventé tiene que ver con recrear escenas que pudieron haber pasado, o yo creo que podrían haber pasado, una especie de conjetura narrativa. Pero sobre todo creo que me interesaba escribir un libro que fuese fruto de una investigación de hechos reales, pero narrado con recursos propios de una novela, tanto en términos de estructura como de estilo, que estuviesen literariamente tratados, aunque la investigación previa fuese, digamos, real o cronística. Pero todas las familias son una novela, porque lo que contamos de nuestros antepasados no son más que historias que se van repitiendo. Entonces, todas las familias son romanas, dice Andrés, porque son anécdotas que nos contamos. De hecho, cuando yo estaba leyendo eso, era como mi propia familia, de alguna manera. Como se dice, se traspasan y se pasan de una generación a la otra siempre anécdotas en las familias, leyendas de una tía, de una tía abuela. Este abuelo hizo tal cosa, ¿te acordás de esto? Así que lo que decimos, que sabemos de nuestras familias, no son más que relatos narrativamente verosímiles. ¿Qué más preguntas? No sé si hay alguien más que a lo mejor decide hacer una pregunta que esté en el chat. Tengo una pregunta, no sé si se me escucha. ¿Me escucháis? Mi pregunta es, en tu libro, en un punto final, que es el momento en el que lo escribes, ¿cómo es el futuro de tu familia o el presente y el futuro de tu familia? Entonces, la pregunta es, no sobre la antigüedad, sino sobre la futura de la familia de Andrés. Es una muy bonita pregunta. Y en tu libro, también. Buena pregunta. Creo que no solamente las historias se modifican con el paso del futuro. Te lo repito. Creo que nuestra historia no solamente cambia hacia adelante con el futuro. Sino que releemos y reinterpretamos permanentemente el pasado. Que va cambiando también. Así que mi historia familiar ha cambiado en las dos direcciones. Por un lado, cuando puse el punto final a esta novela, la volví a escribir diez años después. Hay dos ediciones de la novela. Y son radicalmente distintas, porque la segunda versión contiene todo lo que averigué, descubrí o comprobé sobre las mismas historias familiares. Y eso es lo que metafóricamente hace todo el mundo con su familia. Releer a sus padres, tratar de comprenderlos, cambiar de punto de vista sobre los mismos episodios de infancia toda nuestra vida. En cuanto a la historia hacia adelante, acabo de terminar un libro que habla sin duda de todo el futuro. Porque acabo de tener un hijo y he estado escribiendo sobre él. Es un libro que habla de cómo cuando nace un hijo, no solamente cambia nuestro presente y nuestro futuro, sino también nuestra propia memoria de infancia. Y se trata también de que no solo la historia y la futuro, sino también nuestra propia memoria a nuestra propia infancia. Yo nunca había tenido tantas preguntas, tantas curiosidades sobre cómo habrá sido mi vida de bebé, como he tenido ahora que vivo con un bebé. Es como si todo lo que no recuerdo de mi vida de bebé lo estuviera tratando de revivir ahora gracias a mi hijo. Así que este libro nuevo que saldrá el año que viene, Unbilical, habla de la relación entre los hombres y los bebés. Hombres de personas de sexo masculino. Entonces, este libro, ahí estamos otra vez con este tema. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme. El libro se trata de la relación entre los hombres y los bebés. Creo que la literatura, hay muy poca literatura escrita sobre hombres y bebés. Es un territorio que han explorado mucho las mujeres por razones obvias, pero me parece interesante que los hombres empecemos a preguntarnos cuál es nuestra relación física y emocional y hasta existencial con los bebés. Me parece un tema interesante. Es gibt sehr wenig Bücher, die davon handeln, dem Verhältnis von Männern, Vätern zu ihren ganz kleinen Kindern. Es gibt aus offensichtlichen Gründen viele Bücher von Frauen, die zu dem Thema geschrieben worden sind. Pero a mi parece es un tema importante. Me gustaría hacer una visión tan multidimensional, porque me parece fascinante cómo abarcas no solamente distintos lugares, sino también distintas épocas, esta unión del tiempo y del espacio. Y pienso que es muy importante para los tiempos actuales, porque estamos en una época en que casi siempre pensamos, bueno, mandamos fotos a todos lados y pensamos que ya hemos vivido algo, ¿no? Y realmente, como dice James P. Carrs, si sabes narrar una historia sobre lo que has vivido, entonces realmente la has experimentado, ¿no? Y en ese sentido, creo que la imaginación también es importante, el saber continuar las historias y lo haces de manera realmente genial y muchas felicidades. Y me gustó mucho que en este evento, pues no solamente al nivel del contenido se hablara de esto, sino también en la práctica, al tener la traducción tan buena de Norbert y Lutz, que ha hecho posible esta multidimensionalidad de vivir esto en distintos niveles al mismo tiempo. So, Silvia, jetzt bist du aber auch dazu, weil das so lang war, musst du das, glaube ich, jetzt selber auch mal in Deutschland. Ja, kann ich machen. Ella se va a traducir sola, porque era mucho, ¿no? Self-translation. Yes, also herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für diese multidimensionale Veranstaltung. Es hat mir sehr gut gefallen, dass du den Bogen gespannt hast zwischen nicht nur verschiedenen Orten der Erde, sondern auch im Raum selber, ich meine in der Zeit, also über die verschiedenen Epochen hinweg. Und ich halte es für etwas sehr Wichtiges, gerade in der jetzigen Zeit, wo man meint, dass man, wenn man Fotos schießt und in der Welt verschickt, dass man dann schon etwas erlebt hätte. Aber James Picard hat darauf hingewiesen, dass nur, wenn man eine Geschichte so etwas erzählen kann, man auch tatsächlich etwas erlebt hat. Und in dem Sinne, denke ich, ist es ein wichtiges Vorbild, gerade für die heutige Zeit. Vielen Dank für das, was du gesagt hast, und dann, außergewöhnliche Spanisch. Spanisch, 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 Spanisch. Also Silvia ist zwei Spanisch, das habe ich auch vermutet. Und du hast für mich ein Wort benutzt, das für mich sehr wichtig ist, und zwar multidimensional. Es heißt, ich habe immer ein geologisches Konzept der Welt. Es heißt, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, dann sieht man sehr viele Schichten und viele Dinge. Wir haben, wenn wir in der Gegend leben, wenn man lasen eine Chance macht. y nosotros caminamos sobre esa memoria pero no es solo pasado porque a veces encontramos algo valioso debajo de la tierra y eso es devuelto al futuro y mi visión de la escritura tiene que ver con esa sensación de que el presente y el aquí y el ahora es solo una pequeña parte de lo que llamamos realidad bien, quisieramos poco a poco ir terminando quisiera darles las gracias Andrés Neumann Neumann y a Lutz Klitsch por esta hermosa tarde y esta hermosa reflexión también que hemos tenido hoy día con ustedes dos conversando sobre diferentes temas creo que ha sido muy enriquecedor escucharlos y especialmente a ti Andrés muchísimas gracias Lutz, también muchísimas gracias también dar las gracias a la ciudad de Friburgo Migración e Integración que hemos hecho lo que que hemos hecho que este encuentro aquí es posible y entonces hemos tenido un buen y un buen día muchas gracias a todas las personas que han participado Alex ¿Puedo hacer una última pregunta? claro que sí adelante la responderemos brevemente y con muchísimo gusto hola muy buenas soy Marta aprovecho a saludaros que os conozco de Friburgo y vivo en Granada yo he estado viéndote en sostiene Pereira y tengo una pregunta mucho más menos profunda pero que me causaba curiosidad soy también traductora y cuando leí El viajero del siglo hace mucho tiempo que el protagonista es un traductor siempre hablabas de una ciudad alemana cualquiera y querían preguntarte en cuál te has inspirado porque yo siempre visualizaba Friburgo la última pregunta que nos encontramos es ¿el viajero del siglo la ciudad que Andrés davor schwebte en Freiburg es sí muchísimas gracias Marta por la pregunta y qué bonita casualidad que nos reencontremos en Granada vía Friburgo es un sehr schöner Zufall que ustedes dos aquí entre Granada y Granada en contacto la ciudad de Vandenburg o Vandenburgo del viajero del siglo es completamente imaginaria está geográficamente localizada al noreste de Alemania en algún lugar más o menos entre Berlín y Dessau ¿por qué estas dos ciudades? porque son las dos ciudades en las que transcurrió la vida de Wilhelm Müller pero como esta ciudad no pretende ser un retrato costumbrista de Alemania sino una metáfora de Europa de la identidad europea no se parece en concreto a ninguna pero la ciudad 200 lugares en 100 kilómetros a la redonda pero en realidad la condición laberíntica de Vandenburg es la de Granada. Y procede de una experiencia personal mía, que es que cuando llegué de Buenos Aires a Granada creí que Granada era tan pequeña que se me agotaría rápidamente. Creí que era tan pequeña que sus misterios no me durarían ni seis meses. Y no podía estar más equivocado porque llevo 30 años en Granada y todavía me pierdo en Granada. Y ahí se me ocurrió inventar una ciudad, Vandenburg, que cambia de lugar, que es una ciudad en la que es imposible orientarse, porque es la ciudad de todos los extranjeros. Y ahí he llegado a Vandenburg, he creado la ciudad, una ciudad inmobiliaria, que siempre se ha cambiado y es la ciudad de los extranjeros, así como decir. Qué interesante, muchas gracias. A ti, Marta. Gracias a todos. Andrés, quiero agradecerle a Lutz la tarea titánica. Quiero que traduzcas esto. Quiero agradecerle a Lutz la tarea titánica que ha hecho, porque ha hecho un ejercicio de alpinismo lingüístico. Andrés, quiero agradecerle a Lutz la tarea titánica, porque ha hecho un ejercicio de alpinismo lingüístico. Sí, alpinismo. No sé, alpinistas van así de... Alvafalpe. Para arriba. Sí, para arriba. Y llegaste a la cima sin caerte y te agradezco mucho porque sé el enorme esfuerzo que es hacer lo que has hecho hoy con tanta amabilidad y precisión. Con mucho gusto. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti, muchas gracias a vos, Andrés. Un gusto. Ha sido un gusto especial. Siempre es un gusto traducir, a veces es más gusto y ahora ha sido un enorme gusto. Sí, Lenak. Muchas, muchísimas gracias nuevamente a todos y también, bueno, a la gente que nos apoyó, también a Raúl que estuvo con la técnica, Raúl Pátamo y a toda la gente que también estuvo detrás de la realización de este encuentro. A quienes también les damos las gracias, son varios, de manera especial a la gente de Tertulia Freiburg. Y bueno, Andrés, nuevamente, muchísimas gracias por tu calurosa bienvenida a nuestro grupo también porque nos acogiste rápidamente y nos dijiste que sí, muy rápidamente y con ganas. Y también a Luz que también hizo un trabajo, como tú dijiste, titánico y también escalando de buena forma y llegando muy bien a la cúspide de esta montaña de los idiomas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y hasta pronto. Adiós. Gracias. Hasta pronto. Próximo encuentro presencial en Freiburg. Ya. Esto lo vamos a organizar. Ya. Esto lo organizamos. Bien dicho. Muchas gracias. Ya. Buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias por todo. Buen fin de semana. Gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Raúl, ¿estás ahí todavía? Sí. Vamos a desconectar la conexión. Les decía que había un conflicto con la lengua francesa. ¿Había un conflicto con la lengua francesa? Porque la hija de los personajes sobre los que le voy a leer. La hija de las dos personas sobre las que le voy a leer. Llegó a Argentina con tres años y nunca quiso hablar francés. Llegó a Argentina con tres años y nunca quiso hablar francés. Mi bisabuela, Juliette, odió la lengua francesa y se negó a hablarla de niña hasta que la olvidó. Es decir, que se llamaba Juliette Pinot, pero no sabía hablar francés. Y fue su hija, es decir, mi abuela, la que aprendió a hablar francés para recuperar la lengua que había perdido su madre. Es decir, que mi abuela recuperó su lengua no materna. Debería haber sido su lengua materna, pero para ella la lengua de su madre era una lengua extranjera. Y me parece eso muy interesante, el proceso mediante el cual la lengua materna se vuelve extranjera, porque creo que ese es el proceso tanto de la traducción como de la poesía. Contemplar lo propio, lo natural, como algo extraño y lejano es una maniobra literaria, narrativa, que a mí me parece essencial. Así que el capítulo que les voy a leer habla de los últimos antepasados míos que hablaron francés. Sí, exactamente. Puedes empezar cuando quieras en alemán, si te parece. Sí, sí. Es decir, los últimos años. Los últimos años. Ahora sí. Bischof von Bourges. Ich fordere Sie auf, dass Sie das auf der Stelle widerrufen. Knien Sie nieder. Und bitten Sie um Vergebung. René, der Bildhauer. Wenn ich nicht vor Gott niederknie, Herr Pfarrer, dann werde ich erst recht nicht vor einem Mann wie Ihnen niederknien. So fasst Blanca die Verbannung meines Urgroßvaters René zusammen, der Frankreich verlassen musste und nach Causete auswanderte. Causete. Das hieß sie, no? Causete. Mitten in den Bergen der Provinz San Juan. Ich befürchte allerdings, dass diese großartige Entgegnung mehr von einem berühmten Ausspruch als von einer wirklichen Begebenheit an sich hat. In der Tat kommt es mir so vor, als hätte ich den Wortwechsel zwischen dem Bischof und meinem Urgroßvater, pardon, Ururgroßvater, in drei oder vier Büchern sehr unterschiedlicher Herkunft gelesen. Das einzig Sichere ist, dass René als Bildhauer für die Gemeinde arbeitete. Dass er nicht der Lieblingskünstler des Klerus war und dass er Hals über Kopf mit seiner Familie die Stadt verließ. Die junge Familie wusste, dass ihr Leben wieder bei Null anfing, aber nie konnte sie sich vorstellen, wie weit das gehen würde. Ein fanatischer Nachbar aus Bourges hat wohl sogar vermutet, dass es schließlich dem göttlichen Zorn ausgesetzt war, dieses Leben. Auf einer stürmischen Atlantiküberquerung erkrankten zwei der drei Kinder tödlich. Die einzige Überlebende jener Überfahrt war die kleine Juliette, die Mutter meiner Großmutter Blanca. Kurz nachdem sie endlich am Fuß der Anden angekommen waren und sich in Causette niedergelassen hatten, vernichtete ein Erdbeben ihre spärliche Habe. Bei dem Versuch, wenigstens etwas vor dem Untergang zu retten, erlitt mein Ururgroßvater René einen schweren Leistenbruch. Dieses Übel hinderte ihn für dahinter an, seinen Beruf in der üblichen Weise auszuüben. Mittellos und am Boden zerstört, beschloss die Familie nach Buenos Aires umzuziehen. Dort sollten sie die Geburt dreier weiterer Kinder erleben, Kinder der neuen Heimat. Die Frau von René hieß Louise Blanche und war, um sie in wenigen Worten zu beschreiben, eine äußerst reinliche Frau. Obwohl sie ihr mehr als ein halbes Leben in Argentinien verbrachte, verließ sie nicht einen Tag die Sehnsucht nach ihrem Heimatland oder jenem eingebildeten Paradies, dass sie sich allmählich unter einem immer fremderen Namen zurechtlegte. Meine Urgroßmutter Louise Blanche pflegte ihre Kinder auf eine Weise zu rufen, in der sich vor Ort auf Geschnapptes mit fremden Zutaten vermischte. Sie vertauschte hartnäckig den Zucker mit dem und sprach alles in allem ein vollendetes Ausländerspanisch. Ihre empfindliche Haut ertrug keine Kleidernähte, weshalb sie bis zu ihrem Todestag alle ihre Kleidungsstücke auf links gedreht trug. Eine weitere Angewohnheit, die sie bei den Nachbarn ins Gerede brachte, bestand darin, nie Geld anzufassen wie eine verarmte Erbin aus Versailles. Louise Blanche entwickelte die Geldscheine in durchsichtiges Briefpapier und übergab sie so im Gemüseladen. Ganz im Stil einer Dame mit auf links gewendeten Kneidern. Ihr zufolge war es der Blumenduft ihrer heimatlichen Gärten, was sie am meisten vermisste. Besonders der Duft der Pfeilchen, die man unmöglich mit den groben Stängeln vergleichen konnte, die im Südteil der Erde wuchsen. Nur in Verdauungsdingen wich Louise Blanche von ihrer feinen Lebensart ab. Um es kurz zu machen, sagen wir, dass sie wirklich geräuschvoll schiss. Ihre Ausscheidungen wirkten übermäßig für so größenempfindsamen Augen wie die des Bildhauses René, der jedes Mal, wenn er die Toilette betrat, sich den Ausruf nicht verknallten konnte. Ah, Cherie, nimm a parpa de violette. Ach, Liebling, erzähl mir nichts von Feilchen. Meine französische Uro-Großmutter brachte es in solcher Lage fertig, schelmisch zu lächeln und eine Milonga-Trellern zu verschwinden. Auch wenn Louise Blanche sich nie als Argentinierin fühlte, kann ich nur hinzufügen, dass ihre Gepflogenheiten sehr gut zu der landesüblichen Wesensart passten. Eine Art tragischer Snobismus in Verbindung mit einem gewissen Hang zu den letzten Dingen. Diese Erinnerung an meine Urgroßmutter, erzählte mir meine Großmutter als Kindheit Erinnerung. Diese Erinnerung an die letzten Dinge des Lebens. Und ich fand das höchst erstaunlich, dass meine Großmutter, noch ihre eigene Großmutter, so sinnlich, so direkt und genau, konkret... Ich finde, dass ich, wenn ich, wenn ich Fisch im Binnen kann, als meine größten Großmutter, so zu wissen, wie meine Urgroßmutter auf die Toilette ging, ist das einfach so ein bisschen wie ein Fisch. Als wenn ein Geist wieder in seinen Körper zurückkehrte. El capítulo en su versión original dice así. Obispo de Bourges, le exijo que se retracte ahora mismo. Arrodíllese y pida, perdón, René, el escultor. Si no me arrodillo ante Dios, padre, mucho menos voy a arrodillarme ante un hombre como usted. Así resume Blanca el destierro de mi tatarabuelo René, que debió abandonar Francia y emigrar a Causete, entre las montañas de la provincia de San Juan. Me temo, sin embargo, que tan grandiosa réplica tiene más de frase célebre que de anécdota verídica. De hecho, esta disputa entre el obispo y mi tatarabuelo creo haberla leído en otros tres o cuatro libros de muy distinta procedencia. Lo único seguro es que René esculpía por encargo de las autoridades, que no era el artista favorito del clero y que salió precipitadamente de la ciudad junto con su familia. El joven matrimonio sabía que su vida comenzaría de cero, pero jamás imaginó hasta qué punto. Algún vecino fanático de Bourges habrá conjeturado incluso que terminó padeciendo la cólera divina. Durante una tortuosa travesía por el Atlántico, dos de sus tres hijos cayeron mortalmente enfermos. La única superviviente de aquel viaje, al llegar a la ciudad, por fin frente a un terremoto, arrasó con sus escasas posesiones. Intentando salvar algo de la catástrofe, mi tatarabuelo René sufrió una fuerte hernia, dolencia que desde entonces le impediría ejercer con normalidad su oficio. Desposeído y aterrado, el matrimonio decidió trasladarse a Buenos Aires. Allá verían nacer a sus otros tres hijos, los hijos de la Tierra Nueva. La esposa de René se llamaba Luisa Polente Púlcara. Pese a pasar más tarde, me dijeron a la vida de un solo día, construyéndose sin regresar nunca, bajo un nombre cada vez más lejano, Bourges, con acento francés. Mi tatarabuela Louise Blanche solía llamar a los niños con un apelativo que mezclaba aprendizajes criollos y raíces forasteras, mijit. Confundía de manera contumaz el azúcar con la sucre, y hablaba en definitiva un perfecto castellano extranjero. Su delicada piel no soportaba las costuras de la ropa, razón por la que hasta el día mismo de su muerte lució todas sus prendas del revés. Otro hábito que suscitaba comentarios entre los vecinos era el de no tocar jamás el dinero. Igual que una heredera venida a menos, versayescamente, Louise Blanche envolvía los billetes en papeles traslúcidos de carta, y era así como los entregaba en la verdulería vestida del revés y hecha una dama. Según ella, lo que más extrañó siempre de sus jardines natales fue la fragancia de las flores, en especial el aroma de las violetas, imposible de comparar con los groseros tallos que crecían al sur del mundo. Solo en asuntos digestivos soslayaba Louise Blanche las sutilezas. Para ser concisos, digamos que cagaba con verdadera elocuencia. Sus deposiciones resultaban descomunales a ojos de alguien tan sensible a los volúmenes como el escultor René, que no dejaba de exclamar cada vez que acudía al baño ¡Ah, chéry, ne me parle pas de Violette! Mi tatarabuela francesa en tales bretes acertaba a componer una sonrisita traviesa y desaparecía. Nunca llegara a sentirse argentina. No puedo dejar de añadir que sus costumbres encajaban muy bien con la idiosincrasia nacional. Una suerte de esnovismo, trágica, atología. Muchas gracias. Esa era la historia de Louise Blanche. Y finalizamos con los dos primeros párrafos del capítulo 72. Que me interesaba también complementar por razones, digamos, de traducción interna dentro de la lengua española. El primer capítulo que leímos tenía que ver con la identidad extranjera de mi propia familia y con los nombres ficticios. Es decir, cuando los idiomas y las culturas extranjeras se meten dentro de tu propia identidad hasta transformar tu propio apellido. El segundo capítulo tenía que ver con el cambio de lengua. Cuando una lengua materna se convierte en extranjera, cuando los inmigrantes adquieren la lengua de su nueva tierra. El segundo capítulo que leímos tenía que ver con el interés de la lengua española y este tercer capítulo habla de qué pasa cuando migramos de un país que habla una lengua a otro país muy lejano que habla en teoría el mismo idioma. Y este texto, el que vamos a leer, tiene que ver con la situación que se encuentra cuando se convierte en un país, en el que una lengua se habla y en un otro, weit abierto. Mi hermano Diego y yo tuvimos que reaprender a hablar español cuando de niños mi familia se exilió de Argentina a España. Y descubrimos en la escuela que ni nos entendían ni entendíamos bien el español que se hablaba. Y entonces nuestra propia lengua materna se convirtió en una lengua extranjera. Y me emocionó mucho descubrir la historia de mi bisabuelo gallego que un siglo antes de que esto no sucediera a mi hermano y a mí. Hizo el mismo viaje, pero en sentido inverso. De España hacia Argentina. Y esa misma experiencia y la misma reacción pero en la entgegengenciente de España a Argentina. Mi familia se contaba que mi bisabuelo de Galicia emigró tan pequeño, de tan niño, a Argentina que pronto perdió su acento español y aprendió a hablar como un perfecto argentino. Y aprendió el acento local de Buenos Aires tan bien que nadie, cuando lo conocían nadie sabía que él venía de España. Y hay una anécdota que contaban mis abuelos sobre él que a mí me gusta mucho. Y hay una anécdota que contaban mis abuelos sobre él que a mí me gusta mucho. Que es que este antepasado mío de Galicia consiguió una novia, entabló una relación de noviazgo con una chica de Buenos Aires. ¿Eso fue el bisabuelo o el abuelo? Sí, el bisabuelo. El bisabuelo. Es geht also um den urgroßvater der in Buenos Aires eine beziehung begann mit einer jungen Frau aus Buenos Aires. Y estaban muy enamorados los dos. ¿Y los dos fueron muy enamorados? Pero un día mi bisabuelo descubrió horrorizado que su novia tenía un terrible prejuicio contra los gallegos, contra los españoles que venían de Galicia. Este prejuicio era de clase porque muchos de los inmigrantes gallegos eran inmigrantes pobres que llegaban para desempeñar oficios muy humildes en Argentina. Así que según cuentan, mi bisabuelo se estaba tomando un café en una cafetería con su novia argentina. Also da wird erzählt in meiner familia also dass mein urgroßvater sich mit seiner mit seiner brau zusammen in einem café beim café trinken saß. Und in der mesa se sienten unos españoles aus Galicia. Und am nachbattisch nehmen dann einige Spanier aus Galicia in Platz. Und die braut meines urgroßvater die erkennt die sofort an ihrem akzent. Entonces la chica mirándolos despectivamente se dirige a mi bisabuel y les dice qué asco de gente. Die braut sich dem urgroßvater zugevane und gesagt das sind ja abscheuliche Leute. Y le dice yo no sé como alguien puede soportar a esta gentuza. Entonces mi bisabuelo que hasta entonces jamás le había revelado la historia de su origen se pone rápidamente en pie en la mesa y le dice entonces aquí nos despedimos. Und sagte y se marchó sin dar ninguna explicación. Esa es como legendariamente se cuenta la ruptura de mi bisabuelo con aquella novia de la que tan enamorado estaba. Y me parece muy interesante también como alegoría o como parábola de la xenofobia. Cuando no comprendemos que lo extranjero no es algo que viene de fuera es algo que está en nuestra familia en nuestra sangre en nuestros amores. Y cuando la xenofobia sería no comprender que lo extranjero no es algo que viene de fuera de lejos cuando no comprendemos la xenofobia consistiría en no comprender que lo extranjero no es algo que viene de lejos y viene de afuera sino que es algo sino que es algo que está dentro de nuestra propia familia de nuestra propia sangre de nuestro propio amor somos todos extranjeros y de hecho la evolución de la especie humana se sostiene en esas migraciones que están genéticamente en todos me Adoptivsprache und die Gewohnheit, im familiären Umkreis seine ursprüngliche Sprachwärmung zu pflegen. Vielleicht konnte er sich nicht mit einem Ufer zufriedengeben und sprang je nach Gesprächspartner zwischen beiden Akzenten hin und her, bewohnte eine zweigeteilte Sprache. Urgroßvater, wie gern würde ich dir eine Minute zuhören und wäre es auch nur eine Minute einer Aufzeichnung, deinen Akzent zwischen den Zeilen lesen, deine Wortwahl ermessen, mir deine Aussprache auf der Zunge zergehen lassen. Eine fremde Sprache verinnerlichen, sich im Nirgendwo verwurzeln, das war die Erfahrung meines spanischen Urgroßvaters und ein Jahrhundert später auch mein. So prägte Juan Jacinto in gewisser Weise meine Stimme oder ihre beiden Klangformen in umgekehrter Reihenfolge. Im Gegensatz zu ihm verbrachte ich meine Kindheit in Argentinien und die Jugend in Spanien. Da es sich um zwei Welten handelt, die theoretisch die gleiche Sprache sprechen, könnte man annehmen, dass dieser Ortswechsel keine Sprachkrise auslöst, wie etwa die Auswanderung in ein Land mit einer fremden Sprache. Doch kann sich in diesem Fall die Erstsprache in ein Rückzugsgebiet der Vergewisserung verwandeln, in eine Festung der Identität gegenüber dem Fremden. Wenn der Umzug aber die Sprache, die man für die eigene hielt, verändert, dann wird die Basis der eigenen Sprache in ihren Grundfesten erschüttert, das heißt die Voraussetzung für das Freien. Mein bisabüelo Jacinto hatte zwei Spanien. De Galicia, mi bisabüelo Juan Jacinto Galán, und de irgendwoher de La Mancha, mi bisabüela Isabel Redondo. Er hatte emigrado a Argentina in eine sehr früh, weil er, wie sie, wie sie talk, hat er nicht so viele fröhliche Sprache vergeworfen, was er. O sei sie etwas mehr anfibisch, eine gute asimulierung der Schule von ihrer Herb und ihre Sprache von ihr Kindheit berufést, um ein idioma bifurcado. Cómo me gustaría, bisabuelo, escucharte un minuto, aunque sea un minuto en alguna grabación fantasma, leerte entre líneas el acento, sopesar tu vocabulario, paladear tu pronunciación. Interiorizar una habla forastera, arraigarse en la ausencia de lugar. Esa fue la experiencia de mi bisabuelo español y un siglo más tarde también la mía. Así que en cierta forma Juan Jacinto prefiguró mi voz o sus dos modulaciones en el orden inverso. Al revés que él, yo pasaría en la infancia en Argentina. Dos tierras que en teoría hablan el mismo idioma, podría suponerse que ese desplazamiento no propicia una crisis lingüística tan intensa como la emigración a un país de habla extranjera. Sin embargo, en tal caso el habla nativa puede convertirse en un reducto de certeza, en un bastión de identidad frente a lo extraño. Cuando la mudanza altera, en cambio, esa misma lengua que se creía propia, lo que se desestabiliza es la base del habla con uno mismo, es decir, la propia condición de la escritura. Muchas gracias. Bien, vamos a dar paso ahora a las preguntas, preguntas que a lo mejor han surgido por parte de la gente que está escuchando y que también está viendo esta transmisión. Y le pediría a Raúl, no sé si Raúl, hay personas que han escrito preguntas o tienen algunas inquietudes con respecto a lo que hemos escuchado por parte de Andrés y de Luz. Pueden también escribir por el chat. Yo acabo de abrir el chat, si alguien quiere preguntar por el chat o si quieren abrir el micrófono y preguntar. Por supuesto, tenemos como unos 20 minutos para conversar abiertamente de lo que ustedes desean. Y también, si quieren, si quieren, si quieren, si quieren, si quieren decir algo sobre su experiencia con la traducción. A lo mejor. Me gustó, digamos, forjar en alemán esta manera especial en la que tú te expresas, o sea, captar algo que no sea traducción del castellano al alemán, sino que fuese como si lo hubieses escrito en alemán. Esta fue mi ambición, ¿no? Y por eso a veces me alejé mucho de tu texto y tuve que interpretarlo en cierta forma. Y claro que en algunos casos me quiere decir. Ahora, lo que tú dices sobre el clivaje de idiomas, aunque fuese solamente el idioma argentino, llamémoslo así, y el idioma español, pues yo no puedo comprender muy bien esto. Porque yo creo, hasta yo diría yo, todos los idiomas son un solo idioma. Porque si tú dices tierra o árbol o amigo, hay una memoria lingüística que no depende de la palabra, sino que lo tienes grabado. Tú no entenderías la palabra amigo si no la identificases con algo que tienes almacenado en tu cerebro. Y que lo digas en francés, en inglés, en español, en cualquier idioma, siempre aviva la misma visión de la palabra. Claro, el tono de voz, la articulación, los gestos adicionales que haces al hablar, entran. Pero la comunicación misma, creo yo, no depende del idioma que hablemos, del idioma que articulemos, sino de la memoria lingüística que hemos almacenado y que movilizamos en un momento en que en ruso, en francés, en alemán, en inglés, o en cualquier idioma, atañas a ello y lo evocas. Y esto para mí es un gran milagro. Podría decir la humanidad, la humanidad posee miles de idiomas. También podría decirse, posee solamente uno. Bueno, es muy interesante esta... Voy a tratar de resumir todo lo que dijo Norbert en una sola frase. No va a ser fácil. Also, es geht darum, Norbert, tú vertrits la teoría, jetzt sind wir natürlich schon en den linguistischen teorien, dass im Grunde alle Sprachen aus einer Ursprache kommen, sozusagen, und wir alle Bedeutungsinhalte eigentlich teilen und Amigo alle Begriffe im Grunde verstanden werden und wir sie in unserem Hintergrund haben. Und eigentlich, die Unterschiede nur bestehen in Tonalitäten, in G... Bueno, primero le quiero agradecer mucho a Norbert la traducción y la intervención, el trabajo que se ha tomado para traducir y para pensar. En cuanto a tu reflexión concreta que acabas de hacer, en realidad toca un debate que es eterno como la filosofía. Es la tensión entre lo general, lo particular, lo universal y lo local. Also, la tensión entre la esencia, por usar las palabras, del idealismo conceptual con el que tú has razonado. Y las particularidades, el caso por caso, se podría decir que la teoría que tú sostienes es muy clásica del idealismo alemán, filosófico, y estaría esa otra teoría del caso por caso particular, que las cosas no comparten una esencia, sino que son fenómenos individuales que tendría que ver con el empirismo inglés, si queremos. Creo que toda traducción literaria necesita moverse entre esos dos extremos. Entre la fe, en que subterráneamente hay una especie de esencia que podríamos llamar condición humana. Entre eso y la conciencia de que las diferencias culturales, históricas e ideológicas son grandes. Si no existiera una posibilidad de comunicación esencial, de ser humano a ser humano, no existiría la traducción. Pero si creyéramos que todas las palabras significan lo mismo en todos los lugares, entonces no tendría sentido viajar. Porque digamos que la experiencia que podríamos tener en Bolivia, humana, sería la misma que podríamos tener en Berlín, y realmente no lo es. Y me voy a referir incluso a los ejemplos que has puesto. Tomemos la palabra amigo. En español, eso tiene un género. En español. O sea que amigo, se puede escuchar como el universal de amigo, de una persona que es amiga de otra, pero también se puede interpretar la palabra amigo como una persona de sexo masculino con quien tenemos un vínculo de amistad. Cuando la traducimos al inglés, vemos que el género desaparece, que friend puede ser un hombre o una mujer. Es decir, que en francés, en italiano y en español la palabra amigo tendría que tomar una decisión de género y en inglés no. Es decir, que en español, en italiano y en francés, cuando decimos girlfriend, en inglés, girlfriend significa dos cosas, novia o amiga de sexo femenino. Es decir, que cuando en inglés leemos la palabra girlfriend, es un problema para traducirlo al español. Hay que tomar una decisión que la palabra original no tomó. La palabra amigo en árabe, en la poesía árabe que se escribía en Granada hace mil años, por ejemplo, o dos mil años. Se puede traducir como habib, ¿no? Puede ser habib, pero habib o habibi es también el apelativo amoroso. Pero habibi o habib es también una relación de amor. Y en toda la poesía amorosa árabe se utiliza ese apelativo habibi y significa amigo, pero también amante. Quiero decir que incluso en las palabras tan esenciales como amigo hay una serie de cuestiones identitarias, de género, de cultura que imposibilitan la traducción literal. Así que quiero decir que en ese apelativo, como amigo, en ese apelativo, en ese apelativo, hay muchas diferencias culturales que es simplemente imposible que es tan fácil de expresarse. Incluso algo tan universal como el amor. El idioma inglés tiene un uso del amor asombroso para el idioma español. En inglés, el amor está completamente banalizado. En inglés, el amor es total banalizado. O sea, tú puedes decir, I love hamburger, I love coke, I love TV. ¿Es un love que no es un love? Es como el castellano. En castellano es lo mismo, ¿no? No, en castellano tú no amas la Coca-Cola. A ti te gusta la Coca-Cola, pero tú no amas unas zapatillas, una hamburguesa. En español, tú solo amas a una persona. En español, tú solo amas a una persona. O quieres a una persona. Quiero decir con esto que incluso palabras esenciales como amor, como amigo, necesitan pasar por un filtro cultural y por una adaptación en la tradición, no solamente lingüística, sino a veces filosófica. Oh, filosófica. Also, las palabras, cuando se traduce, deben de ir a un filtro cultural, a veces incluso un filtro filosófico. No solo un filtro lingüístico. Bueno, y tú no me llamaría como un antecedente, porque nosotros al hablar no decimos amor, árbol, vecino, amigo, sino que hay algo que precede esto, aunque sea mudo, ¿no? Si estamos en una situación en Inglaterra, ya sabemos que ahora estamos hablando, si decimos amor, lo decimos en español, pero nos referimos a lo que significaría en el contexto inglés, tenemos un antecedente, una situación, una persona, y la palabra love, amor, live, despierta solamente lo que sabemos. De, dices, aquí falta otra silla. Una silla roja, te cuero. Tampoco diría, traemos una silla, esto lo tenemos registrado. Y tiene que tener un asiento. Lo que pasa, Norbert, es que para traducir poesía, uno se enfrenta a problemas un poco más complejos que un mueble de madera. Pero es un debate que tiene que ver, la pregunta es si las cosas se pueden traducir o no, y a mí ese debate me encanta. Yo creo que se pueden traducir, pero la pregunta sería si existe una esencia o una interpretación. Esto es una esencia o una interpretación, dice Andrés. Entonces, hay que tener todos los palabras, todos los vocabularios, usamos una misma Ebene, al fondo, de la que todos tenemos esta significación. Este es un ejemplo muy tópico, digo, esto es lo último que quería decir sobre esto, por mi parte, por lo menos. Ya sabemos que los esquimales distinguen entre muchos blancos, porque viven en el blanco. Also, como último ejemplo, dice Andrés de su lado, y tiene muchas palabras para nombrar muchos blancos que nosotros desconocemos, ¿no? Es decir, que la experiencia previa al lenguaje de los esquimales, esa experiencia previa llamada blanco, es distinta de la nuestra. Lo que un esquimal entiende por blanco no es lo que nosotros entendemos por blanco. lo que los Inuites como los blancos entienden, es decir, la primera experiencia de los blancos, que nos ayuda a hablar de los blancos, que nos ayuda a hablar de los blancos, que nos ayuda a hablar de los blancos. A mí me interesa, como eso pasa también con las emociones. Y eso es algo que también puede suceder con los emociones. Es exactamente así. Norbert, perdóname, yo creo que tengo que interrumpir este debate, porque si nos lleva muy lejos, se están enfrascando, a lo mejor lo hacen a manera privada, y después se pueden intercambiar aquí ustedes dos los teléfonos. Pasamos entonces a otros temas, dale. Sí, 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 gracias. Bien. Yo quisiera preguntarte, Andrés, por algo que me llamó mucho la atención del libro. Primero, algunos temas que para mí fueron muy importantes. Primero, la identidad. Una pregunta personal, ¿cómo te sientes? Argentino, español, español-argentino. Segundo, la memoria. La memoria es parte del libro. Alex, Alex, Alex. O vos lo traducís vos mismo, o me dejas un espacio para hacerlo. Ok, perfecto. Ya de alguna manera me estoy cansando un poco, les confieso. Después de una hora de estar aquí. Lógico, lógico. Adelante, la primera pregunta. Ya me cansa un poco el coco. Ok, Lut. Disculpe. Entonces, la pregunta, la pregunta va a Andrés, ¿cuál es su identidad? ¿Cómo se siente como español-argentino o argentino- España? Esa es la primera pregunta. A lo mejor le damos la oportunidad para que lo conteste esto primero. Sí, necesito las dos identidades. Es decir, si yo tuviera que definirme como argentino o como español, sentiría que me estoy amputando una pierna o un brazo. De hecho, le dedicado toda mi vida y toda mi escritura a luchar contra esas etiquetas que violentan la complejidad de la identidad que tenemos todos. Solo te puedo decir que estoy profundamente vinculado a los dos países y que lo que más me interesa de los dos países son los puentes que pueden unirlos. Yo puedo decir que todo lo que te puedo decir es que me siento muy muy conectado a los dos países. Y lo que me interesa es que las brujas entre estos dos países. Las brujas. Alex, creo que tienes una segunda pregunta. Sí, la segunda pregunta es sobre la memoria. En tu libro, en tu primer, en tu primer, que aquí te lo muestro, en tu primer, no sé si ves, en Anagrama, escribiste todos los personajes reales de esta novela aparecen como ficciones. Y todas las invenciones que hay en ella quisieran parecer probables. ¿Cuánta ficción, cuánta memoria histórica hay en el libro? O sea, los personajes existieron, existen, pero también hay mucha ficción en ella. ¿Estamos hablando de una vez Argentina o de qué estamos hablando? Sí, sí. Sí, sí, claro. No, porque está mencionando, no sé si está mencionando este mismo libro. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es en el libro realmente es una ficción? ¿Cuál es en el libro realmente es una ficción? ¿Cuál es en el libro realmente es un real, histórico, realmente es una ficción? ¿Cuál es la historia, realmente es una historia? A mí me interesaba que todos los personajes tuvieran un punto de partida real. O sea, no me inventé ningún pariente. Porque el libro tiene un valor testimonial de rescatar la memoria de personas que existieron y se han olvidado completamente, incluso mi propia familia. Pero muchas de las anécdotas que cuento de esos familiares están parcial o totalmente inventadas. Pero esas escenas imaginarias están escritas tratando de respetar lo que yo sé o lo que me contaron de esos familiares. Es decir, que todo lo que inventé tiene que ver con recrear escenas que pudieron haber pasado o yo creo que podrían haber pasado, una especie de conjetura narrativa. Todo lo que he descubierto son escenas que así hubieran podido haber pasado. Es decir, una explicación de la traducción, la que explico. Pero sobre todo creo que me interesaba escribir un libro que fuese fruto de una investigación de hechos reales pero narrado con recursos propios de una novela, tanto en términos de estructura como de estilo, que estuviesen literariamente tratados, aunque la investigación previa fuese, digamos, real o cronística. Pero todas las familias son una novela, porque lo que contamos de nuestros antepasados no son más que historias que se van repitiendo. Entonces, todas las familias son romanas, dice Andrés, porque son anécdotas que nos contamos. De hecho, cuando yo estaba leyendo eso, era como mi propia familia, de alguna manera. Como si se traspasan y se pasan de una generación a la otra siempre anécdotas en las familias, leyendas de una tía, de una tía abuela. Este abuelo hizo tal cosa, ¿te acordaste de esto? Also, en todas las familias se da cuenta. Y yo decía, cuando he leído el libro de Andrés, ahí me sentí que en mi familia también hay, en todas las familias, hay probablemente también todas las anécdotas y legendas sobre la gran tía, y el gran tía, y el gran padre. Así que lo que decimos, que sabemos de nuestras familias, no son más que relatos narrativamente verosímiles. Y eso significa que todo lo que conocemos de nuestras familias, de nuestras familias, de nuestras familias, son, bueno, es decir, las oportunidades o las probabilidades, que hubiera sido así. ¿Qué más preguntas? No sé, hay alguien más que a lo mejor desea hacer una pregunta que esté en el chat. Tengo una pregunta, no sé si se me escucha. ¿Me escucháis? Mi pregunta es, en tu libro, en un punto final, que es el momento en el que lo escribes, ¿cómo es el futuro de tu familia, o el presente y el futuro de tu familia? Es una muy bonita pregunta. Creo que no solamente las historias se modifican con el paso del futuro. Te lo repito, creo que nuestra historia no solamente cambia hacia adelante con el futuro. Sino que releemos y reinterpretamos permanentemente el pasado, que va cambiando también. Así que mi historia familiar ha cambiado en las dos direcciones. Por un lado, cuando puse el punto final a esta novela, la volví a escribir diez años después. Hay dos ediciones de la novela. Y son radicalmente distintas, porque la segunda versión contiene todo lo que averigüé, descubrí o comprobé sobre las mismas historias familiares. Y eso es lo que metafóricamente hace todo el mundo con su familia. Releer a sus padres, tratar de comprenderlos, cambiar de punto de vista sobre los mismos episodios de infancia, toda nuestra vida. En cuanto a la historia hacia adelante, acabo de terminar un libro que habla sin duda de todo el futuro. Y en cuanto a la historia, acabo de tener un hijo y he estado escribiendo sobre él. Y es un libro que habla de cómo cuando nace un hijo, no solamente cambia nuestro presente y nuestro futuro, sino también nuestra propia memoria de infancia. Y es también, por ejemplo, que no solo la región y la región, sino también nuestra propia imaginación a nuestra propia infantilidad. Yo nunca había tenido tantas preguntas, tantas curiosidades sobre cómo habrá sido mi vida de bebé, como he tenido ahora que vivo con un bebé. Es como si todo lo que no recuerdo de mi vida de bebé, lo estuviera tratando de revivir ahora, gracias a mi hijo. Así que este libro nuevo que saldrá el año que viene, Umbilical, habla de la relación entre los hombres y los bebés. ¿Hombres de personas de sexo masculino? Así que este libro, ahí estamos otra vez con este tema. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Este libro se trata de la relación entre los hombres, lo que puedo decir en este caso, con nuestros pequeños, pequeños niños. Creo que la literatura, hay muy poca literatura escrita sobre hombres y bebés. Es un territorio que han explorado mucho las mujeres, por razones obvias, pero me parece interesante que los hombres empecemos a preguntarnos, ¿cuál es nuestra relación física y emocional y hasta existencial con los bebés? Me parece un tema interesante. Es gibt sehr wenig Bücher, die davon handeln, dem Verhältnis von Männern, Vätern zu ihren ganz kleinen Kindern. Es gibt aus offensichtlichen Gründen viele Bücher von Frauen, die zu dem Thema geschrieben worden sind, aber mir scheint es ein wichtiges tema. Es gibt aus, es gibt aus, es gibt aus, es sind diejenigen, die zu beschenken, die wir mit den Verhalten und welche Beziehung wiederhosen. Me gustaría hacer la visión tan multidimensional porque me parece fascinante cómo abarcas no solamente distintos lugares sino también distintas épocas esta unión del tiempo y del espacio y pienso que es muy importante para los tiempos actuales porque estamos en una época en que casi siempre pensamos, bueno, mandamos fotos a todos lados y pensamos que ya hemos vivido algo, ¿no? Y realmente como dice James P. Carrs, si sabes narrar una historia sobre lo que has vivido entonces realmente la has experimentado, ¿no? Y en ese sentido creo que la imaginación también es importante, el saber continuar las historias y lo haces de manera realmente genial y muchas felicidades y me gustó mucho que en este evento pues no solamente al nivel del contenido se hablara de esto sino también en la práctica al tener la traducción tan buena de Norbert y Lutz que ha hecho posible esta multidimensionalidad de vivir en distintos niveles al mismo tiempo. So Silvia, jetzt bist du aber auch dazu, weil das so lang war, musst du das, glaube ich, jetzt selber auch mal. Ja, kann ich machen. Ella se va a traducir sola porque era mucho, ¿no? Self-translation. Yes. Also herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für diese multidimensionale Veranstaltung. Es hat mir sehr gut gefallen, dass du den Bogen gespannt hast zwischen nicht nur verschiedenen Orten der Erde, sondern auch im Raum selber, ich meine in der Zeit, also über die verschiedenen Epochen hinweg. Und ich halte es für etwas sehr Wichtiges, gerade in der jetzigen Zeit, wo man meint, dass man, wenn man Fotos schießt und in der Welt verschickt, dass man dann schon etwas erlebt hätte. Aber James Picard hat darauf hingewiesen, dass nur wenn man eine Geschichte so etwas erzählen kann, man auch tatsächlich etwas erlebt hat. Und in dem Sinne, denke ich, ist es ein wichtiges Vorbild, gerade für die heutige Zeit. Vielen Dank für das, was du gesagt hast. Und dein außergewöhnlicher... Spanisch. ...huellas de España y quizá también de México, pero quizás esté equivocado. Ja, sí, sí. No, bueno, es que soy bilingüe. Silvia, es zwei Spanisch, das habe ich auch vermutet. Und du hast für mich ein Wort benutzt, das für mich sehr wichtig ist, und zwar multidimensional. Es decir, siempre he tenido un concepto geológico de la Realität. Geológico. Ich habe immer ein geologisches Konzept der Welt. Das heißt, wenn man, wenn man gräbt, dann sieht man sehr viele Schichten und viele Dinge, die wir in der Gegend leben können. Und das geht nicht nur um die Vergangenheit. Und manchmal finden wir etwas unterhalb der Oberfläche, was eigentlich schon zur Zukunft gehört. Und mein Schreiben hat damit zu tun, genau mit diesem Thema, dass also das, was wir jetzt hier als Gegenwart erleben, nur ein ganz kleiner, was wir Gegenwart nennen, nur ein ganz kleiner Teil der Wirklichkeit, der gesamten Wirklichkeit in ihrer Totalität. Vielen Dank. Vielen Dank. Lutz, auch vielen Dank. Lutz, vielen Dank. Lutz, auch 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 vielen Dank. Esta ciudad no pretende ser un retrato costumbrista de Alemania, sino una metáfora de Europa, de la identidad europea, no se parece en concreto a ninguna ciudad. Pero la ciudad debe ser solo una metáfora de Europa, de las ciudades europeas, por eso no debe ser una ciudad muy determinada. Pero en realidad la condición laberíntica de Vandenburg es la de Granada. Y procede de una experiencia personal mía, que es que cuando llegué de Buenos Aires a Granada, creí que Granada era tan pequeña que se me agotaría rápidamente. Y creí que era tan pequeña que sus misterios no me durarían ni seis meses. Y no podía estar más equivocado porque llevo 30 años en Granada y todavía me pierdo en Granada. Y ahí se me ocurrió inventar una ciudad, Vandenburg, que cambia de lugar, que es una ciudad en la que es imposible orientarse, porque es la ciudad de todos los extranjeros. Y ahí he llegado a Vandenburg, he creado la ciudad, una ciudad inmobiliaria, que siempre se cambia y es la ciudad de los extranjeros, así como decirlo. ¡Qué interesante! Muchas gracias. A ti, Marta. Gracias a todos. Andrés, quiero agradecerle a Lutz la tarea titánica que ha hecho porque ha hecho un ejercicio de alpinismo lingüístico. Andrés, quiero agradecerle a Lutz la tarea titánica que ha hecho para arriba y llegaste a la cima sin caerte y te agradezco mucho porque sé el enorme esfuerzo que es hacer lo que has hecho hoy con tanta amabilidad y precisión. Con mucho gusto. Ha sido un placer. Muchas gracias a vos, Andrés. Un gusto. Ha sido un gusto especial. Siempre es un gusto traducir, a veces es más gusto y ahora ha sido un enorme gusto. Sí, le da. Muchas, muchísimas gracias nuevamente a todos y también, bueno, a la gente que nos apoyó, también a Raúl que estuvo con la técnica, Raúl Pátamo y a toda la gente que también estuvo detrás de la organización de este encuentro. A quienes también les damos las gracias, son varios, de manera especial a la gente de Tertulia Freiburg. Y bueno, Andrés, nuevamente, muchísimas gracias por tu calurosa bienvenida a nuestro grupo también porque nos acogiste rápidamente y nos dijiste que sí, muy rápidamente y con ganas. Y también a Lut, que también hizo un trabajo, como tú dijiste, titánico y también escalando de buena forma y llegando muy bien a la cúspide de esta montaña de los idiomas. Muchas gracias. Gracias y hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. Próximo encuentro presencial en Freiburg. Ya. Esto lo vamos a organizar. Ya. Esto lo organizamos. Bien dicho. Muchas gracias. Ya. Buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias por todo. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias. Buen fin de semana. Igualmente.